¿Quién era Máximo y a quién tenía delante? ¿Crees que ha estado orgullosa de ti? Sí, mucho. Uy, no me has dejado ni terminar, qué guay. Sí, mucho, mucho. No has de decirme piropos, nunca, no sé, tú ya sí te los decía. ¡Uy, mi madre mogollón! Sí, pero a mí le da vergüenza y nunca ha sabido decir ni te quiero, pero dice, es que no me salen. Pero los dice de otra manera y yo sé que ha estado orgullosísima. Mira, cuando vas a salir en algún reportaje que te han hecho o va a salir algo, no se va a saber algo bueno de ti. Ella ha llamado a todos. Ha llamado a todos. Y el móvil al final de ya tanto tocarlo te aparece en euskera. Bueno, aprendiendo idiomas. Oye, a estas edades. Y a mí sí, mi madre. Acaba hablando euskera. Oye, pues muy bien, pues más sabe. Pues esker y casco y gabón. O sea que genial, pero ha sido de las que han estado muy orgullosas de mí. ¡Gracias!